Mi amor se va de viaje, se marcha muy lejos He venido a verle soñando un regreso No agito un pañuelo, no porque no tengo Sino que mi adiós lo digo por dentro Entre tanta gente que le da sus besos Entre tantos brazos que abrazan su cuerpo Soy como un fantasma ramillo de lejos Ni siquiera saben lo que yo padezco El tren ya se marcha, sin piedad su peso destroza mi alma En las vías de hierro Y su carcajada que se eleva al cielo Parece burlarse de mi sufrimiento No tendré más vías, hasta su regreso No tendré consuelo, no pasará el tiempo Muerta a las barreras Estación invierno Y hace un tren tras otro Me iré consumiendo Música Música Todos ya se han ido La estación ha muerto Sentado en un banco Solo yo Solo yo me quedo Solo yo me quedo Ay, cuantos vagones De tristeza tengo Ay, cuanta amargura En mi andén desierto El tren ya se ha muerto El tren ya se marcha, sin piedad su peso destroza mi alma En las vías de hierro Y su carcajada que se eleva al cielo Parece burlarse de mi sufrimiento No tendré más vías, hasta su regreso No tendré consuelo, no pasará el tiempo Muerta a las barreras Estación invierno Y hace un tren tras otro Me iré consumiendo